Si no me llamas yo te llamo, no voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme, no tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidas, pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo el que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo el que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y más ganas me da, cuando dices que ya ganas no te dan Tú tienes una enfermedad que solo conmigo puedes curar Y yo soy tu amante y tu amigo el que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo Parece que nunca quiere, hace que no me conoce En el fondo ella se muere, porque nuestro cuerpo se roce Y cuando caen las doce, me descontrola Baila como si estuvieras